A ver cómo os lo puedo explicar. Que le den el premio de mejor defensa de la UEFA a Sergio Ramos es igual que darle un puñado de estiércol a una bella dama. ¿Cómo puede ser que al tío más expulsado de la historia y un tío que ha lesionado en la final, a propósito, a Mohamed Salah, se le premie? Se le premie por la violencia. Que el fútbol es un deporte de contacto, pero no es un deporte agresivo. ¡No os confundáis! ¿Qué estamos premiando? ¿El que más faltas hace? ¿El que más llaves de ayudo hace? No, no os confundáis. No os confundáis UEFA.